En Tamaulipas, el presidente del PAN y senadores de la República del mismo Instituto Político reconocieron los resultados positivos logrados durante la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en materia de seguridad pública y políticas públicas a favor de las familias. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció la importancia de los avances establecidos en lo que va de la administración en materia de seguridad pública y la creación de herramientas que mantengan mayor vigilancia en las principales vías carreteras de la entidad colocándose así el gobierno de Tamaulipas como uno de los modelos que son ejemplo de administración hispanista. Quiero hacer un reconocimiento como presidente de Acción Nacional al gobernador Francisco Cabeza de Vaca por el trabajo que se ha hecho en Tamaulipas. Yo recuerdo cuando veníamos a su campaña, cómo tenías que esperar a que salieran los convoys con los ciudadanos para poderte trasladar de un punto a otro en este estado. Las carreteras eran intransitables y hoy, con datos del Secretariado de Seguridad Pública, pueden presumir las y los tamaulipecos que sus carreteras son de las más seguras del país. Esto no se hizo solo. Esto es un logro de un gobierno panista. Ahora cuando me preguntan cuál es la situación de las carreteras de Tamaulipas, que si están peligrosas, les digo que sí. Bien peligrosas, pero por tanto tráfico que hay, ahora hay que cuidar de manera del demasiado movimiento de tráfico ya como nunca en la historia. Eso es algo que tenemos que presumir. Tamaulipas 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 Tamaulipas